recibir todos los de la prepa en su celular si no depositas lo que necesito. Por favor, contestas y vas. Te habla Mateo. Qué raro que te hable aquí a la casa. ¿Bueno? ¿Por qué no contestas tu celular? Es que se quedó sin pila y apenas lo iba a cargar. ¿Qué pasó? Me volvieron a escribir. ¿Y qué te dijeron? ¿Puedes salir? ¿En el dicho nos vemos? Sí, está bien, ¿en media hora? Y así suena el dicho con la sonora santanera. Que irónica es la vida que yo nunca comprendía Esos dichos que mi abuelo me decía Pero al pasar los años los refranes de mi abuelo Me enseñaron que no hay que ir de prisa Amor sin interés es el que yo tenga por ti Y tu interés le gano al sentimiento Pero hoy que no te tengo ya me siento más tranquilo Y de amarte ya hasta me arrepiento Brillaste por tu ausencia aunque nunca fuiste oro En mi vida fuiste un trago amargo Aunque el amor es ciego Todo se va apagando Como dice el dicho No hay mal que dure cien años Mucho mejor estar solo que mal acompañado Y como dice el dicho La vida te da sorpresas Árbol que nace trucido Nunca su rama endereza Como dice el dicho Echando a perder se aprende No sabes bien lo que tienes Hasta que lo pierdes Ahora me pidieron dinero Y según ya es lo último que me piden hacer ¿Es mucho? Sí ¿No lo tienes? Pues sí, sí lo tengo Es de mis ahorros para el viaje a Europa Que estuve planeando desde hace años ¿Pero con qué te amenazaron ahora? Con subir unas fotos a las redes Y quieren el dinero a la de ya Que no sé qué hacer Es una pesadilla y nunca va a acabar Mateo, pues esperemos que cumplan su palabra Y ya con lo del dinero te dejen en paz ¿Tú crees que es mejor que haga lo que me piden? Yo digo que sí, Mateo ¿Podemos hablar? Claro ¿Sabes? Ayer estábamos en el dicho y don Tomás nos habló del valor de la sinceridad Mateo, yo no sé qué es lo que tengas pero quiero ayudarte Gracias Por ahora no puedo explicarte muchas cosas pero En cuanto arregle mi problema te prometo que vamos a hablar ¿Me lo prometes? Te lo prometo Sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Sí, y yo a ti Oye, entonces ya volviste con Sara No, pero no quise ser grosero Y ella en el fondo sabe que no es por mí, que no estamos juntos Órale, sin duda la novia perfecta Yo creí que ella jamás te iba a dirigir la palabra Oye, ¿ya transferiste todo? Pues ayer mandé una parte, hoy otra y pues ya mañana acabo ¿Sabes cómo me duele ver mis ahorros desaparecer? Bueno, pero pues primero está Sara Solo espero poder aclarar las cosas con ella una vez todo esto termine ¿Cómo? ¿No habías dicho que no decirle era una de las condiciones que te pusieron? Pues espero y ya con el dinero se olviden de lo demás y me dejen volver a ser yo de nuevo ¿Qué haces, ma? Ay, aquí ordenando las notas Quiero que cuando tu papá regrese del viaje todo esté en orden Mira, aquí está el pago de semestre de tu escuela Y tengo los gastos de la casa por acá ¿Qué pasó? ¿Se te hace mucho o qué? Ahora las prepas cobran como si fueran universidades No, no, es que la cantidad es la misma que... ¿La misma que qué? No, nada Bueno, mira hijo, aquí está la nota y la garantía de tu celular Toma por cualquier cosa Sí ¿También está el ticket que venía con el nuevo chip? Sí, gracias, ma Ay, pues que le vio Chicos, ¿qué les parece si para cortar esa mala vibra de esta semana nos juntamos en el dicho después de clases? Mmm, es que nosotros no podemos Sí, no, ya habíamos quedado para ir al cine Mira, que guardadito se lo tenían Bueno, ¿y si mañana vamos a casa de Sebastián? Es que en mi casa ya no se puede Mi mamá está ahora todo el tiempo ¿No me habías contado? Bueno, es que hubo recorte donde trabajaba y... Además me trae doblemente checado ¿Quieres ir conmigo al dicho saliendo de clases? No puedo, Sara, no puedo Qué boca de Mateo, ¿eh? Qué boca de Mateo, ¿eh? Yo miento y pongo el otro No sé que de nada sirvió la lección que le quería dar. Pero resulta que Mateo y Sara se van a reconciliar en el dicho. Y los nuevos novios van a ir al cine. Ya estoy harto de que todo le salga bien a todo, menos a mí. Te lo advertí, Mateo. ¿Cómo pudiste? Espera. Sara, espera. Sara, espérate. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Era algo nuestro. ¿Cómo voy a poder ver a la cara a la gente? No fui yo. No fui yo. ¿Ah, no? ¿Entonces quién más tenía esas fotos? Te las enví a ti, confía en ti. No sé, es por eso por lo que te corté. ¿O sea que me cortaste para poder compartir lo que te envié? No. Eran videos íntimos. No, ¿cómo crees? Déjame explicarte. Nunca había hecho esto con nadie, pensé que eras especial. Pensé que eras un caballero, pero eres un patán, eres un maldito dos caras. ¿Estás bien? Sara. Sara, 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 tranquila. ¿Qué tienes? Tranquila, ¿qué pasa? Ayúdeme, director. ¿Qué pasa, Sara? Profesor, vaya por servicio médico, por favor. Calma, a ver, respira, respira. Tranquila, tranquila, Sara. Tranquila, al aire. Lo siento mucho, señora, pero en esta institución no podemos tolerar este tipo de acciones. Lo entiendo, directora, pero mi hijo me dice que no fue él quien las envió. Les juro que yo no hice nada, me chantajearon. Mire mi celular. A ver, eso no me corresponde a mí, Mateo. Aquí el punto es que de tu celular salió ese contenido. Ay, por favor, directora, escuche su versión. Póngase un poco en el lugar de los papás de Sara. Esto es imperdonable. Su hijo traicionó la confianza y la privacidad de la señorita y eso es un delito. Es un hecho que mi hijo ha cometido un error, pero podría... Simplemente, Mateo, no puede seguir en esta preparatoria. Pero solo falta un semestre más. Tranquilo, tranquilo. Como le dije hace un rato, directora, mi esposo está fuera del país y me gustaría que cualquier tipo de acuerdo se tome con él también. Lo siento, señora, aquí no hay acuerdos. En esta escuela hay acciones y consecuencias. Pero es que mi hijo nunca ha dado problemas. Es un estudiante con uno de los mejores promedios. Bueno, es capitán del equipo de fútbol. Y es por eso, por lo que le vamos a permitir que haga los exámenes faltantes desde casa. Pero sí tienen que buscar otra preparatoria donde él curse el siguiente semestre. Victoria, se lo juro. Mateo, créeme que a mí me duele tomar esta decisión. No es fácil, pero cometiste un error y tienes que asumir las consecuencias. Acompáñenme. Señora, vamos por los expedientes. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo la directora? Me impuso. ¿Cómo caes? A ver, ¿tú mandaste esas fotos y esos videos? ¿No le has dicho nada? Mateo, ¿en serio? Jamás te traicionaría. Chaquearon mi celular. Se robaron mis fotos, mis videos y me están extorsionando. No sé quién o quiénes, pero... ellos fueron los que les mandaron eso a todo mundo. Mateo. Te vamos a extrañar. Yo también. No, pero no es justo. Bueno, pero... Mateo, vamos a seguir siendo amigos y nos veremos fuera de la escuela también. Pues sí, pero no es lo mismo. Es nuestro último año de prepa. Mateo... ¿Sabes qué? Vámonos antes de que llegue la directora. Bueno, nos vemos. ¿No quieres hablar con Pedro? Él te puede asesorar. Solo quiero que todo esto acabe. Perdí todo, don Tomás. Pero me siento peor por Sara. No hay nada que pueda hacer para mejorar las cosas para ella. Bueno, toda esta situación está muy mal. Oye, pero ¿seguro no tienes idea de quién pudo haberte hackeado, amigo? No tienes idea o no la quieres tener. ¿Perdón? No quiero ser aguafiestas. Pero como dice el dicho, se teme más a la envidia del amigo que a la ira del enemigo. Cuentas conmigo, amiga. Sara, te lo dije el otro día y te lo vuelvo a repetir. Cuentas con nosotros para lo que necesites. Gracias, chicos. De verdad se los agradezco. Me siento tan mal. Ese maldito de Mateo tiene que pagar por lo que hizo. Lo vas a demandar, ¿verdad? Que lo hayan expulsado no fue suficiente. Ahorita no lo sé. La verdad no quiero pensar en eso. Mis papás están muy avergonzados y yo más. Ay, sé que no me corresponde decírselos, pero Mateo no envió sus fotos. Ustedes no lo saben, pero le hackearon el celular y lo estaban extorsionando. A ver, si lo estaban extorsionando, ¿por qué no fue con la policía? Ay, no sé, me enteré apenas hace rato. No, además, perdón, pero es culpa de Mateo. ¿Cómo vas a estar trayendo ese material tan delicado así como si nada en tu celular? Vaya, hasta que un hombre entiende de lo que estamos hablando. Pues a cualquiera le puede pasar. Ni se te ocurra seguirle hablando a ese delincuente o aquí termina algo que todavía no empieza. Pues es que las cosas no son como las quieres ver tú, así en blanco o negro completamente. Ay, bueno, ya te dije. ¿Y tú? ¿Le vas a seguir hablando? Es tu amigo de toda la vida. Ahora la que importa es Sara. ¿Hay algo que podamos hacer por ti? Lo que sea. No, Sebastián, al contrario. Gracias por estar conmigo en esta locura. ¿Estás bien? Sí, gracias. Hablé con tu papá. En cuanto termine su última reunión, toma el avión de regreso. ¿Para qué? Si ya me expulsaron. Para ver qué hacemos con eso de los mensajes que estaba recibiendo. Mamá, lo que tenían para afectarme ya lo usaron. Ya no hay nada que pueda hacer. Bueno, pero tu papá quiere estar aquí contigo. Esto no solo te afecta a ti, hijo, nos afecta a todos como familia. Perdón, no pensé que algo malo pudiera pasar. Y ese fue tu error. Yo no digo que no disfrutes tu juventud, pero tener en tu celular esas fotos y esos videos, ¿qué creíste que podía pasar? Perdón, no lo pensé bien. Bueno, ordena tu cuarto y descansa un poco. Fíjate bien en el ticket de garantía que te di, que ya lo vi ahí todo botado. Sí. Ese número lo conozco. 55-7809-6574. Órale, sí está bien padre tu celular, la verdad. Y seguro carísimo. Gracias. Me lo regalaron por sacar diez el mate. ¿A poco? Tus papás hicieron lo máximo, ¿eh? Oye, ¿y el viejo? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Me lo regalas? Perdón, es que ya se lo prometió mi mamá a una tía. Bueno, está bien. Sí, perdón. Mira, este ya ni lo voy a usar. No voy a cambiar el número. ¿Qué onda? Vamos a festejar allá el dicho. Te invito. Órale, va. Pues vamos. Oye, nada más voy al baño antes. Ah, va. Fuiste eso. Fuiste tú, Sebastián. Tú eras el único que tenía acceso a este chip. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Te duraste tiempo creyendo que eras mi amigo. Eh, tranquilo. ¿Qué te pasa, Mateo? ¿Por qué me hiciste esto, eh? Eras como mi hermano. No sé de qué hablas. Fuiste muy listo, pero no contabas con esto. El número de celular con el que mandaste esas fotos, tú te lo robaste. Dijiste que ibas al baño, pero te lo robaste. Sí te das cuenta de las babosadas que estás diciendo, ¿verdad? Cuando recibí los mensajes en la prepa, tú casualmente también fuiste al baño. Y el día que me pidieron el dinero, sin querer te habías quedado sin pila. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué? Ten pantalones. Reconócelo. Fuiste tú. Bueno, ¿y si sí fui yo? ¿Qué? ¿Qué te hice, eh? Para que me hicieras esto. Tú tenías todo, Mateo. Y me lo restregabas en la cara. A la mamá perfecta, el celular nuevo, a la novia más guapa de toda la escuela, todos diciéndote, Capi, Capi. Claro que no. Yo nunca te presumí nada. Mi mamá te trataba como si fuera su propio hijo. Eso lo hacían ustedes para sentirse mejor, no porque yo les importara. Aguérdate tu cuento del noble y generoso para alguien que te lo compre. Ahora sabes que se siente ser yo. No, Sebastián. Estás mal de la cabeza. ¿Y qué si estoy mal de la cabeza, eh? Por lo menos voy a terminar la prepa y en una de esas hasta con novia. ¿Quién sabe? Pobre Sara. Está tan dolida. Esto no se va a quedar así. ¿Qué vas a hacer, Mateo? Ese chip del que tanto hablas está en un camión de la basura, quién sabe dónde. Nadie te va a creer. A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¡Les estoy hablando! Pregúntele a su hijo. Mira nada más qué golpe te dio. Ni para los trancazos eres bueno. ¿Qué le hiciste a Mateo? ¡Les estoy hablando! ¿Qué te pasó? Nada, ma. Fui a arreglar un asunto pendiente. ¿Quién te hizo eso? Todo fue culpa de Sebastián. ¿Qué hizo Sebastián? ¿De qué hablas? Fue él quien envió las fotos y quien me estaba extorsionando. ¿Estás seguro? Sebastián es tu amigo desde la infancia. Sí. Fui a su casa y me lo dijo en la cara. Ay, hijo. No sé qué decirte. Mira nada más cómo tienes ese ojo. No hay nada que decir, ma. No hice caso al dicho de... temer más la envidia del amigo que la ira del enemigo. Pero tenemos que hacer algo ahora que sabemos quién fue. ¿Qué? Pero antes voy por hielos. No lo puedo creer. ¿Y qué te dijo la directora? Pues, no mucho. Al final, le dijo a mi papá que, temiendo al culpable, pues, tal vez era muy estricta quedar expulsado y faltando un semestre. Lo bueno es que alcanzaste a grabarlo todo como nota de voz en tu celular. Si no, ese maldito lo habría negado todo. ¿Y qué pasó con Sara? Prefiero que pase un tiempo antes de buscarla. ¿Cómo? Todavía no creo. ¿Cómo lo hizo? Imagínate. De no haber guardado a mi mamá ese ticket, yo ya estaría en la cárcel y Sebastián como si nada. Es increíble lo que las personas pueden llegar a hacer por envidia. Y que lo digas. La envidia es de los sentimientos más complejos del ser humano. Como dice el dicho, se teme más a la envidia del amigo que a la ira del enemigo.